¡Para! 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 Estamos por una comida musical, Adrià Brodsky ya, ¿no? No, mirá, estamos para cualquier cosa, pero eso sí, voy a tener que aprender un poco de baile, porque vos la tenés clara, me parece. No, el señor Martín Posse ya tiene muy clara, el cual baila muy bien, y te decía, tiene una impronta así en el escenario de un zapateo. No, no, es impresionante como cae Martín, hace todas las volteretas del mundo y de pronto cae como si fuera una plumita, ¿vos te das cuenta de eso? Y usted nadie, usted nadie la quiere, maestro, usted nadie la quiere. No, a mí nadie me quiere, pero bueno, nada, la verdad es que me quiere Martín, estoy contenta, me quiere Karna, me quiere Manuel, me quiere todo este grupo de chicos de la orquesta que son fantásticos, esas diosas que cantan ahí con esas voces espectaculares. Una gran banda en vivo, sí, sí. Por Dios, qué maravilla. Bueno, perdóneme que le interrumpa el gaje de todo esto, es el moda show. La moda, Gaspar, usted sabrá. A mí me veros que seguimos con nosotros en Pasarela, música de la señora editora, a mí me veros que en Pasarela siempre en Mar del Plata muy bella, disfrutando de la gran temporada. Sí, feliz, feliz. La verdad contenta con esta nota, expresarme y estar en contacto con todos ustedes. ¿Estás contenta con esta nota? Estoy feliz, estoy re feliz. Sí, estoy muy contenta. Me encanta estar haciendo notas en Mar del Plata. Hace 10 años que no vengo y que de pronto uno extraña todo esto, de verdad. Extrañás el contacto con la gente, este lugar. ¿Este lugar es...? ¿Algún consejo para el tema de los pasos? ¿De los pasos para el desfile? Sí, no sé, ese tipo de cosas que tú no sabes, ¿no? Eso lo saben las tops, pero yo pienso que de pronto, bueno, hay que sonreír, tener determinada energía con el público y caminar y de pronto con las personas que son conocidas tener el contacto y las que no son conocidas a ver que uno está luciendo la prenda. Pero bueno, eso tiene que ver con el ángel también de cada uno, me parece. El ángel se llama Adriano. Hola. Encuentro de divas. Sí, sí, claro. ¿Se conoce, lucido en teatro? Sí, no, no hicimos teatro, que tenemos tan buena energía. Hay cariño natural. Sí, sí, no, porque hay amistad. Seguro que nos conocemos de hace muchos, muchos años. Qué laburadora esta chica, por Dios, qué laburadora. Siempre la más aplaudida, más yo aparte. No, 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 qué buena onda, se merece esto y más, la verdad. Gracias. Les dejo charlar un poquito y ahora ya echamos la nota. Vamos a dejarlas, eso. Bueno, no, no.